Son las 5 de la tarde con 18 minutos, que bueno que siguen en sintonía de noticias Univisión 41. Vámonos de inmediato con la materia del tiempo y comencemos hablando acerca de mis titulares, ya que estoy pronosticando que en los próximos días tengamos todavía un patrón de temperaturas frescas en gran parte de nuestra región. Eso sí, el cielo se mantendrá completamente despejado, ya no estoy pronosticando nada de lluvia y además estamos a la espera del paso de dos frentes fríos, uno pudiera ser potente y el otro bastante débil, más adelante estaremos hablando de eso. Al momento estamos registrando los 63 grados sobre la ciudad de San Antonio, se mantiene una temperatura fresca, si tiene cualquier tipo de actividades al aire libre les recomiendo que por favor tenga un suéter ligero a la mano. En otros sectores, por ejemplo en el área de González, ahí estamos en los 68 grados, 69 para el área de Del Río, 68 en el área de Eagle Pass y Cotula se mantiene en esos 73. Vemos nuestra imagen de satélite radar y al momento nada que esté dominando específicamente en el estado de la Estrella Solitaria, todo en calma incluyendo por supuesto sectores de la región de San Antonio, New Bramples, así como también el área de Eagle Pass y por supuesto también el área de Del Río. Si hablamos de las próximas horas, aquí tiene mi pronóstico, a eso de las 8.30 de la noche estará frío ya en sectores de Curbio, se estará sintiendo de hasta los 45 grados, mientras que en el área de Hondo se estará sintiendo los 51. Si adelantamos el reloj, vea, a las 5.30 de la mañana, 39 grados mañana miércoles al momento de dejar a los niños en la escuela. Para los próximos 10 días, veamos lo que estará ocurriendo. Estaremos viendo un descenso en la temperatura bastante marcado. Mañana miércoles será el día más cálido de la semana, aquí se lo estoy marcando, pero vean que para el jueves y el viernes estaremos bajando hasta los 57 grados. Estas son temperaturas que se estarán dando típicamente como eso de las 4, 5 de la tarde, así que prepárense para otra ronda de frío intenso a finales de esta semana. Ese es el primer sistema frontal sobre nuestra región. El segundo será para el domingo, los efectos se estarán sintiendo el lunes. Las máximas nuevamente en los 59 y las mínimas en los 43. Entonces, Mirna, no hay que bajar la guardia, es importante que tengan esa chamarra gruesa a la mano y por supuesto también se protejan de estas bajas temperaturas porque, compañera, no nos dan tregua. Exacto, muy inestable esa temperatura, pero con tendencia muy marcada a la baja. Exactamente, y pronostico que sigamos así lo que resta de nuestro mes, así que hay que prepararnos, compañera. Muy bien, sobre aviso, no hay engaño. Gracias. A las 10 hay más noticias, compañeros. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes y por supuesto seguimos las condiciones del tiempo, Gabriel. Así es, compañera, nos vemos a las 10. Recuerden tener su chamarrita a la mano. Buenas tardes. Buenas tardes.